This is how we get it done, this is how we do it, do it, this is how our kingdom comes, this is how we do it, do it, oh, how our kingdom comes. ¿Tienes un negocio? ¿Quieres que tu negocio crezca? Si ese es el caso, te aseguro que tienes que hacer muchísimas cosas, pero hay una que es absolutamente segura. Tienes que vender. En España, curiosamente, los empresarios o emprendedores no están acostumbrados a vender. Es más, me atrevo a asegurar que muchísimas personas que tienen negocio no es que no sepan vender, es que ni siquiera les gusta hacerlo. Y eso es un problema, porque si tú no ejecutas esas ventas, los clientes difícilmente van a comprar. Me encanta el mundo de las ventas, me parece indispensable. Creo que cualquier persona al frente de un negocio tiene que ponerse un reto, una meta, un objetivo de mejorar extraordinariamente sus habilidades de venta. Y me gusta el planteamiento de ese proceso como el mecanismo a través del cual una persona que te desconoce va a acabar adquiriendo la confianza suficiente para depositar un precio por algo que tú le ofreces. Cuando planteas una venta, siempre piensan que si no lo haces correctamente, si no eres hábil en la ejecución, si no eres hábil a la hora de elegir las palabras, el planteamiento o de conectar emocionalmente con tu cliente, tu cliente se va a escapar. Y si realmente crees en lo que ofreces, si realmente es un producto o servicio extraordinario, necesitas mejorar en ese lugar para que más personas, más negocios tengan acceso a ese producto o servicio. Así que en este podcast del Club 100K vamos a hablar específicamente de eso, de técnicas de cierre de venta. Prepárate para vender más, para vender mucho mejor y para que acertes tu negocio con 6 técnicas para cerrar ventas y presupuestos. Estamos en el Club 100K, enseguida volvemos. Estamos escuchando un extracto de la película El año de la garrapata de Jorge Coira. Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? ¡Voy a vender un montón! No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. ¡No, señor! ¡Voy a vender mogolló! ¿Estás seguro, mierdecilla? ¡Sí, señor! ¡Voy a vender mogolló! ¡No te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos, tupinina! ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo! ¡No os oigo! ¡Vamos a venderlo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡Vamos a venderlo todo! ¡Venga, saltándote, Dios mío! ¡Saltándote! ¡¿Qué vais a hacer hoy?! ¡¿Qué vais a hacer hoy?! ¡¿Qué cojones vais a hacer hoy?! ¡¿Qué cojones vais a hacer hoy?! ¡No os oigo! ¡Saltándote! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien, señores. Eso es lo que yo quería oír. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Nieto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué cojones todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas de comerte el mundo. Dios, hoy vendo hasta mi puta madre. Genial, pues aquí estamos en este nuevo capítulo del Podcast 100K. Como siempre, ya sabéis, tenemos dos nuevos invitados. Enseguida os los presento. Personas que han entrado en ese club exclusivo para negocios que consiguen resultados. Sabéis que Level Up defiende una formación que no busca el aprendizaje, sino la capacidad de integrar ese aprendizaje y conseguir resultados. En este caso tenemos a dos personas que además son categorías senior en el Club 100K, lo cual significa que han... Bueno, uno de ellos de hecho cambia de categoría, lo explicaremos enseguida, pero básicamente significa que desde que comenzaron la formación con Level Up hasta el momento presente, su factoración anual ha crecido en más de 300.000 euros, ¿te acuerdas? Así que vamos a conocerles un poquito más. Tenemos a Alberto Oliver. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Genial. Y tenemos también a Jaime de la Calzada. ¿Cómo estás, Jaime? Genial, aquí estamos. Pues vamos a conoceros un poquito más y vamos a empezar conociendo sus historias, a qué se dedica, lógicamente, decir también el nombre de vuestro negocio, para que los oyentes de este podcast puedan primero comprender quiénes sois y entender un poquito más de lo que hacéis. Así que, Alberto, cuéntanos a qué te dedicas tú. Bueno, pues mi empresa se llama Caramel Audiovisual y nos dedicamos al equipamiento de... Bueno, montamos equipos de sonido, vídeo e iluminación, tanto para espacios, instalaciones fijas, como para instalaciones efímeras, como pueden ser eventos. Y, bueno, al final somos una pieza más del engranaje, del marketing sensorial, que le llaman. ¿Qué significa ese marketing sensorial para las que estén menos acostumbradas a ese término? Bueno, al final son... Es la mejora de la experiencia de consumo en puntos de venta físicos, el refuerzo de marca en espacios de venta físicos a través de los audiovisuales. Especialmente, entiendo, vista y sonido, ¿no? Sonido, vídeo, bueno, hay también marketing olfativo, es que, bueno, nosotros ahí no entramos. Muy bien. Tenemos sonido, vídeo e iluminación. Fantástico. ¿Y hay algún cliente así como muy referente y muy importante que la gente que nos siga puede decir, hostia, ¿son el proveedor principal de alguna empresa que conozcamos, por ejemplo? Bueno, una escuela de negocios, una escuela pequeñita. Genial, bueno, explico, Alberto empezó, lógicamente, siendo cliente, o sea, vino uno de los cursos en este caso en 2014, luego lo contará también él. Y desde entonces, bueno, desde entonces no, pasó un tiempo, en aquel momento la formación de liberal era, bueno, pues como todo, era muy básico, el evento era muy básico, no había ni siquiera micros en aquella época y demás. Luego utilizaba uno wireless, que aquello era infernal, porque se perdía la señal, y al verte uno de esos cursos, segundo, tercero, no me acuerdo, en un descanso, vino mi hijo, oye, tío, Carlos, esto es ridículo, o sea, esto es vergonzoso, esto no puede seguir así, porque así no vas a llegar a tu audiencia, ¿no? Mi realidad, perdona, era un micrófono aquí, y lo que le dije es, tío, se te está cayendo un poco la oreja, te está afectando a tu físico. Y era verdad, la oreja empezaba a caerse hacia abajo, y es verdad, me dijo eso, y yo dije, hostia, pues igual hay que escuchar a esta persona. Y desde entonces, de forma muy básica, pues empezó a suministrar, pues eso, sistemas muy básicos para el evento. A día a día, pues como muchos de vosotros seguramente no seguís, pues el hecho es que los eventos de liberal tienen un componente audiovisual muy potente, y efectivamente forma parte de la experiencia, tanto el sonido como la iluminación, la iluminación LED, cabezas móviles, bueno, todo el despliegue que se realiza, y Alberto, pues me enorgullece de decir que es el proveedor a nivel nacional desde hace ya muchos años, y por tanto, pues cuando hablamos de cierre de ventas, la cierra entre otras personas conmigo, ¿no? Con Level Up, así que eso también va a ser interesante. ¿Y cómo ha sido tu crecimiento, Alberto, desde entonces? Precisamente en aquella época hablábamos de 2014, que empezaste tu formación, ¿hasta dónde hemos llegado ahora mismo? Bueno, claro, es casi exponencial. Empezar a aplicar sobre todo conceptos de la línea de crecimiento personal, es donde más resultados he obtenido, y de hecho la charla de hoy, aunque parezca muy relacionada con la parte empresarial, en mi caso está muy influenciada por la de crecimiento personal. Que de hecho hablaremos de eso también. Económicamente, ¿cómo ha crecido Caramel? Que por cierto, ni siquiera existía, le cambiaste el nombre. Claro, claro, yo era autónomo, estaba yo solito en un garaje. ¿Y la facturación? Para que nos hagamos una idea, ¿cómo ha crecido desde ese 2014 hasta el momento presente, aproximadamente? Pues en la categoría senior, pues más de 300.000 euros. Más de 300.000 euros. Buen resultado, entonces. Muy buen resultado, y este año mejor todavía. Pinta mejor. Fantástico, enhorabuena Alberto. Ya sabéis que dejamos la descripción de este vídeo o de este podcast, por ahí de abajo no sé dónde, en cada uno donde lo escuche, tenéis las páginas web de Alberto y de Jaime, así que si alguien quiere conocer un poquito más, para eso están. Cuéntame tú, Jaime, también empezaste la formación, hablábamos antes de empezar el directo con Alberto, que empezasteis más o menos al mismo tiempo. Cuéntanos a qué te dedicas. Pues yo tengo una empresa de telecomunicaciones, como cualquiera de las grandes, pero muy, muy centrada y muy localizada en lo que es la ciudad de Alicante. Sí, hay muchas diferentes alrededor, pero en Alicante solamente estamos nosotros, somos NetJar, NetJar Telecomunicaciones, y pues como todos conoceréis, pues podemos vender fibra, telefonía móvil, etcétera, ¿vale? Creo que te puede vender un gran operador, lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero mejor, supongo, ¿no? Mucho más cercano. Hablaremos también precisamente de la cercanía, ¿correcto? Y yo empecé los cursos en el 2014, la empresa la arrancamos en el 2009, cinco años después empecé los cursos y estábamos de facturación totalmente atascados, aquello no iba, de hecho era, había hasta un planteamiento de abandonar la empresa. ¿En qué orden de facturación estabas? Estabíamos en 100, 150 mil euros máximo de facturación en el año que empezamos los cursos. En el 2014. Y bueno, el año pasado entré en la categoría senior, con lo cual incrementé más de 300.000 euros, prácticamente 450.000 euros estuvimos, y este año ya hemos superado y pasaremos al máster. Que lo cual significa para la gente que nos sigue que es por encima de los 600.000 euros de facturación, de incremento de facturación en cuestión de cuatro años, lo cual es un tremendo resultado. Y me encanta también, aunque no vamos a concentrarnos en eso en este podcast, pero me encanta la historia de Jaime también porque hay una creencia muy frecuente en autónomos y pymes que es el hecho de que con la grande no se puede competir. Bueno, pues aquí tenemos una persona que vende los mismos servicios que Boafone, Telefónica, etcétera. Obviamente con otra estrategia, hablaremos de eso también durante el día de hoy, y es capaz, es posible conseguir extraordinarios resultados aún compitiendo con las grandes. Obviamente, no de igual a igual, tienes que buscarte una vía, pero de eso se trata. Así que enhorabuena a ambos y enhorabuena también a Jaime que con los resultados de este año pasado, pues incrementa la categoría del club y eso es pues siempre digno de felicitar. Entonces, vamos a empezar con las técnicas, ¿de acuerdo? Son seis técnicas de venta, así que vamos a empezar a trabajar con ellas. Cada uno de ellos nos va a contar su historia, qué es lo que a él le funciona y siempre vamos a buscar que la persona que nos escucha pueda obtener el aprendizaje y utilizarlo en su favor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar contigo, Jaime, porque justamente hemos mencionado ese concepto de la cercanía, ese concepto de competir con empresas tremendamente más grandes que la tuya y aún así triunfar en el proceso. ¿Cuál es la primera de las técnicas de venta que te funciona a ti para conectar con tus clientes? Con gran diferencia e intentando separarnos de todas las grandes, lo que hay que hacer es un marketing de cercanía. Las grandes no tienen por estructura interna, es imposible que ellos puedan hacer ese marketing de poder poner, que los clientes le puedan poner cara a quien les está vendiendo el servicio, a quien les está instalando, a quien luego les factura. Siempre tenemos, es un producto que siempre tenemos dudas con nuestra facturación, nos han cobrado más, hemos hecho una llamada y al final o hemos contratado esto, esto y esto y al final hay algún error o creemos que eso no ha sido lo correcto. Nosotros con esa cercanía, nosotros tenemos la oportunidad de hacerles entender a los clientes o que los clientes se sientan seguros porque la persona que le vende el servicio es la persona que luego le va a atender o le va a clarificar cualquier duda sobre lo que ha contratado, sobre lo que ha facturado. Las grandes por estructura no tienen esa posibilidad. Fantástico. Habrá gente que nos escuche, que tenga pequeños negocios y que puedan incluso, decir, vale, eso está bien, pero mi experiencia es que al cliente no le importa ponerle cara o no le da valor al hecho de que tenga ese punto de cercanía o de confianza para acceso directo. ¿Tu experiencia es distinta? Porque ahora mucha gente pensará que a ello no le funciona. ¿Cómo lo haces tú? Mi experiencia es muy distinta. ¿Y qué es lo que les dices o con qué conectas que el cliente dice, ostras, tengo esta opción y esta opción, esta opción me gusta más. ¿Qué es lo que les mueve realmente? Nosotros, nuestra gran experiencia es que los clientes necesitan, con las grandes compañías, la experiencia es que no pueden contactar con una persona para resolver un problema. Al final tú llamas a un teléfono que no sabes dónde está, cada vez que llamas hablas con una persona, te van pasando de uno a otro y al final cada vez que hablas con una persona le tienes que contar la misma historia. Aquí tenemos una tienda, el que te ha vendido, aunque haya sido por teléfono, está físicamente en esa tienda. Siempre puedes ir y preguntar y lo hacen muy constantemente. Oye, quiero hablar con Luis, quiero hablar con Julián, que es la persona con la que he tenido el contacto, con la que firmé el contrato y con la que me siento seguro porque es la que me vendió el producto, yo confié en esa persona, que es la que me ha vendido el producto, con lo cual deposité mi confianza en esa persona y no ha desaparecido. No se esfuma, existe, existe. Entiendo, con lo cual entiendo que tú creas un sistema interno, una metodología interna por la cual también es importante. Es decir, no solamente es que te lo venda Julián, sino que internamente tengáis una serie de procesos por los cuales cada cliente comprobáis quién ha sido el vendedor o la persona con la que está en contacto y permitís que esa persona se ponga en contacto con ellos. Permitís. Pues también podría ser que aún haciéndolo así se lo venda Julián y aunque seamos tres, no la atiende Julián, la atiende Felipe, en cuyo caso no arreglamos nada. Claro. Eso primero y segundo, es decir, por tanto es importante tener un proceso para crear esa cercanía, ese vínculo emocional. Y segundo, has dicho que hablabas de los problemas que tienen, ¿incluye esta técnica de venta el hecho de activar ese problema del cliente? Es decir, ¿esperas a que el cliente se dé cuenta de eso o incluso le planteas y decir si lo eliges con una grande vas a tener este, este y este problema? ¿Lo hacéis activamente? Lo hacemos activamente. Forma parte del guión de ventas. Nosotros tenemos un guión de ventas que se va modificando según las estrategias, lo que mejor funciona, etcétera. Se va modificando y dentro de ese guión de ventas, por supuesto que está, que tenemos tienda física, que el comercial se presenta, dice dónde trabaja, que trabajo en esta calle, en esta oficina física, puedes venir a visitarnos, incluso si por ejemplo tiene telefonía móvil que tiene que recoger las tarjetas SIM, pues vente y me conoce físicamente, firmamos aquí el contrato. Genial, genial, genial. O sea que hay todo un guión preparado, no es casual. No es casual. No es casual, ¿vale? Entonces, digamos que resumiendo la técnica tendríamos que decir, bien, una de las ventajas que una pequeña empresa puede tener ante un competidor mayor puede ser el elemento de cercanía y confianza que la grande de por sí va a perder por volumen, por incapacidad de contactar por repetición de la inversión, como tú decías, pero hay que tener un sistema, es decir, tiene que estar bajo una metodología concreta. Y en esa metodología también incluye el proceso en el cual tú le vas a hacer, para la gente que nos escucha, hazte una tabla, visto así de forma tan sencilla, hazte una tabla, pon lo que es una gran empresa de tu sector y lo que eres tú. Y en un lado pon los problemas que te supondría o que supondría tu cliente, contactarles a ellos y la ventaja que tiene contigo. Enumera los 4, 5, 6 más potentes, vuélcalos en un guión de ventas y haz que las personas que me dan tu servicio, les van a conectar sistemáticamente con esa moción para encontrar la ventaja que tendrían. Eso sería un poco el resumen de la técnica. Es que ese guión viene a través de un curso que hicimos con el Level Up, donde hacíamos ese cuadro. Yo me creé ese cuadro de intentar buscar los pros y los contras contra las grandes compañías. Y uno de los grandes pros era que nosotros teníamos algo que no estábamos potenciando y era que estábamos en Alicante, somos de Alicante. Con quien contratas, con quien facturas, los técnicos que te van a instalar, los técnicos que te van a solucionar una incidencia en casa, somos los mismos. Eso no lo puede hacer cualquier compañía. Está genial y además animaría a las personas que nos siguen que no tengan miedo a utilizar esos elementos. Porque a veces que uno tiene ciertos elementos de diferencia con respecto a otras empresas, sean mayores o iguales que tú, pero hay muchas personas que temen de decir, es que si hablo mal de los demás, es que si me escuchan, bueno, aquí hay que elegir o quieres vender o quieres ser uno más. Entonces, si realmente te estás currando una diferenciación, con el sacarle partido. Porque si no lo dices, tu cliente igual no se da cuenta a ese nivel. Con lo cual, fantástico trabajo, Jaime. Cuéntanos en tu caso, Alberto, alguno de los elementos que te funcionan a ti en el proceso en el que presentas presupuestos. Y entiendo que en tu caso son presupuestos de un cierto volumen económico, hablamos generalmente de varios miles de euros y, por tanto, entiendo que la mayoría de veces nos dicen en plan, oye, esto cuesta 7.000, vale, te firmo, ¿no? Ahí hay un proceso de negociación. Cuéntanos alguna de las herramientas que te funciona a ti. Pues sí, efectivamente, los productos o los servicios que yo vendo no son de consumo fácil o rápido o muy masivo. Entonces, bueno, como tal, la preparación de los presupuestos y de la negociación a la hora de defender esos presupuestos, pues para mí es muy importante y le dedico mucho tiempo. Mucho tiempo no es la tarde de antes ni siquiera la semana de antes. O sea, me dedico a prepararlo durante semanas. Y el primer paso, o lo primero que me planteo antes de preparar una negociación es qué representa ese producto, ese servicio, o ese cliente, o ese proveedor, da igual el objeto, ¿no? Pero me planteo en qué posición estoy yo, desde dónde, desde dónde planteo esa negociación o presentar ese presupuesto. Hablaron desde dónde, entiendo, en un punto, desde una perspectiva mental o emocional. Claro, claro. Lo que entiendo. Claro, es desde un punto totalmente emocional y es eso. ¿Desde dónde lo presento? Desde la necesidad o desde el desapego. Yo le diferencio estos dos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? ¿Cómo los vives tú? Bueno, la necesidad es muy fácil. O sea, intento negociar o presentar un presupuesto a un cliente que puede representar que lo necesite para llegar a final de mes o a final de año. Entonces, si yo veo que tengo que preparar una negociación y veo que necesito sacar un resultado X con ese interlocutor, directamente lo aplazo. ¿Lo aplazas? Lo aplazo de negociación. Sí, sí, sí. O sea, si tú sientes que emocionalmente estás como con mucha ansiedad al respecto de conseguirlo, ¿no vas a negociación? No. ¿Qué? A ver. No, 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 es curioso. Es una decisión muy clara, ¿no? Si está en mi mano, directamente lo aplazo. Si no está en mi mano, lo primero que hago es trabajar para no tener esa sensación de necesidad. Correcto. ¿Y cómo defines entonces desapego? Desapego es, bueno, pues plantear esa negociación desde que te interesa, ¿vale? Pero no la necesitas. ¿Y qué diferencia que notas? Es decir, ya has entrado en la mesa de negociación. ¿Qué diferencias tú notas en tu actitud, en tus comportamientos cuando eliges una u otra, cuando te basas en una u otra? Bueno, hay un concepto que se dice por ahí que cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja. Correcto. Entonces, claro, es muy distinto defender unos intereses que tú ya has definido previamente. Es muy diferente definirlos desde la sensación de, uff, ostras, es que tengo que cerrar esto con un beneficio para mí. Es muy distinto a defenderlo desde, ostras, esto estaría muy bien conseguirlo, pero bueno, si no lo consigo no pasa nada. No se acaba el mundo, no se acaba mi empresa, no pasa nada. Entonces, desde ahí, es muchísimo más productivo y el resultado, digamos, infinitamente mejor. Yo creo que aquí, ya no solamente creo que es efectivamente cuando estás muy nervioso, cuando estás necesitado literalmente económicamente porque tu negocio ese mes va mal o lo que sea. Ya no solamente es el hecho que, obviamente, piensas peor y entonces ejecutas peor las ideas que tienes con respecto a la negociación. Es que yo creo que, bueno, yo creo no, hay un estudio que dice que la comunicación se percibe sobre todo por parte del inconsciente de la mente. Es decir, nuestra mente tiene una capacidad para leer los microgestos, la posición corporal, el tono de voz que tú utilizas para explicar algo. Y cuando tú estás en un estado de necesidad o nerviosismo, de alguna u otra manera, la persona que está escuchando esa conversación está notando, lo estás transmitiendo, aunque no quieras. De tal forma que, aunque tú no desees hacerlo, de alguna forma estás mostrando tu debilidad al respecto de que quieres eso. Si tú, obviamente, en una negociación muestras debilidad, si la persona huele, esto es como cuando se dice, ¿no? Cuando hueles el miedo, cuando te está cerca un perro, te huele el miedo, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, si tu interlocutor huele tu necesidad, va a ser difícil que llegues a buen puerto porque estás abriendo la puerta al hecho de que no estás en una situación de poder ponerte en tu lugar y defender lo que consideras, ¿no? Sí, sí, por eso digo que directamente si veo que estoy en la necesidad, lo aplazo. No, no, claro, viéndolo así es... Porque o eres muy buen actor, que supongo que habrá gente que lo sea, no es mi caso, entonces, por eso te digo, directamente trabajo en cambiar ese estado. Porque mientras yo sienta que tengo la necesidad, es que es imposible de disimular. Me parece un consejo extraordinario y es verdad que es difícil de seguir porque cuando, precisamente, cuando tienes necesidad, es cuanto más quieres, es la que puedes cerrar más, ¿de acuerdo? Pero parece poco inteligente irte a una negociación en la que no vas a tener la posibilidad de sacarte un máximo partido a tus recursos, ¿verdad? Sí, sí. Así que, gran trabajo también. Estamos en el Podcast 100K aprendiendo sobre técnicas de venta. Volvemos enseguida, no olvides coger bol y papel porque aquí se trata de escuchar lo que otros hacen para utilizarlo a tu favor. Así que, ya tenemos dos de ellas y volvemos enseguida con más. Hasta ahora. Jeffrey Guitomer, experto mundial en ventas. En las ventas no es lo que dices, es cómo perciben lo que dices. Si tu cliente no percibe tu propuesta como valiosa e interesante, es que no es valiosa e interesante. Genial, aquí seguimos en este podcast del Crucienca, cómo mejorar nuestra habilidad con seis técnicas para cierre de ventas y presupuestos. Ya hemos estado hablando con Jaime y con Alberto sobre algunas de ellas. Vamos a continuar para seguir entendiendo qué cosas hacen personas con resultados importantes para conseguir vendiendo en su día a día. Ya nos has hablado previamente, Jaime, sobre ese concepto, el marketing de cercanía. Al final, la capacidad de establecer vínculos cercanos y romper esa barrera de la empresa fría y distante, que somos capaces de hacer solamente en el caso de que tengas un sistema que lo permita. Cuéntanos algo más que te funcione. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues nosotros trabajamos mensualmente, mensualmente me refiero a durante todo el periodo del mes, campañas sucesivas. Cada mes normalmente hacemos una estrategia de los 12 meses y cada mes trabajamos una estrategia. Intentamos trabajar curso, intentamos trabajar a través de las redes sociales, buzoneo, campañas de mailing, etc. Intentamos variar entre lo que es una publicidad o de un nuevo servicio con concursos, de todo, regalos, etc. Para intentar captar a los clientes, para intentar incluso que nos dejen referencias, incluso que nos dejen su teléfono y su correo electrónico para poder luego hacer campañas de llamadas, de mailing, etc. Entonces, nosotros lo que cogemos es, buscamos una campaña, esa campaña se diseña siempre con una limitación temporal. Si hacemos un descuento, si hacemos un concurso, si hacemos un regalo, siempre que hacemos algo, tiene que tener una limitación temporal para que el cliente tenga la intención inmediata de apuntarse, conectar, hacer la llamada, mandar un correo, lo que tenga que hacer. La acción en concreto. Pero antes me has mencionado que vosotros lo planteáis de forma, ¿no? Es decir, he entendido bien, tenéis ya como un plan diseñado para todo el año. No es casual. No llega el mes ahora de junio y digo, hostia, ¿ahora en junio qué hago? No es casual. O sea, previamente lo has definido, para que entiendo que tengas una visión global y que tenga cierto sentido, que no se colapsen o que no se solapen. Al menos hacemos entre tres y cuatro meses de antelación qué vamos a hacer con las campañas. Porque primero tienen que ser lógicas entre ellas. Tienen que ir acompañadas de si sacamos un nuevo producto, si sacamos un nuevo servicio. Si ese mes queremos potenciar un nuevo servicio, no hacemos otras campañas. Potenciamos únicamente ese servicio. Y cuando has dicho que utilizáis limitación temporal, ¿la limitación es todo el mes? ¿O quiere decir que dentro del mes hay unos días determinados para hacer ciertas cosas? Depende de la campaña. Cuéntanos, por ejemplo, alguna que hayáis hecho recientemente, que os haya funcionado bien. Mira, actualmente la mejor campaña que acaba... De hecho, hemos ampliado plazo. Ajá. Porque acaba el 31 de enero. Era una campaña sobre una finca nueva que han construido. Y la campaña era un año gratis. Ajá. Entrábamos... ¿Una finca? ¿Es una comunidad propietaria? En una comunidad de propietarios que acaban... Esto es un buen ejemplo también de marketing de cercanía, ¿no? Claro. Es decir, para ir directamente a una construcción nueva y ofrecerles el servicio a todos los vecinos de esa finca. Sí. Ajá. Como operadora local, que estamos muy cerca de la oficina, esto sí que lo trabajamos. Hasta ahora la construcción no iba muy bien, pero ahora que empieza a haber más construcción, estamos trabajando esa parte. Y es ofrecer un año gratis a través de lo... Las comunidades de propietarios ahora se hacen grupos, pues para el inicio, el arranque del edificio, etc. Y a través de esos grupos, con la ayuda... ¿Grupos hablamos de WhatsApp o algo así? Grupos de WhatsApp. Con la ayuda de la administración de fincas, etc. Ponemos carteles, etc. Y intentamos entrar los primeros, incluso con fibra, al edificio. ¿Y eso funciona bien? Funciona extraordinario. Dime un ejemplo, es decir, de una comunidad de propietarios, dime cuántas viviendas... De una comunidad de propietarios. Hemos ampliado el plazo porque la comunidad de propietarios tiene 200 viviendas y habrán escritorado unas ciento y poco, 110, 115. Con lo cual hemos ampliado el plazo para que los siguientes que escrituran tengan esa opción. Pero de los 115 estaremos hablando de 60, 70 altas en el edificio. O sea, más del 50%, 50-60%, eso es una barbaridad. Una barbaridad. No hay... Tú te vas a cualquier comunidad de vecinos de cualquier ciudad y no encuentras una comunidad en la que haya una penetración de un solo operador de ese porcentaje. En Alicante Ciudad estamos hablando que una penetración buena en una finca es entre 10 y 15%. Correcto. Con lo cual tener más del 50% de la gente que es propietaria, por eso hemos ampliado el plazo, porque nos ha venido muy bien la oferta. Muy potente. Es muy potente. Muy potente y... Estamos mezclando todos los marketing de cercanía, tenemos la opción de entrar los primeros porque los procesos de las grandes se dilatan en el tiempo, el poder meter fibra en el edificio, nosotros somos mucho más rápidos en eso, el tener contacto directo con los propietarios a través de grupos de WhatsApp, eso una grande no lo va a hacer. Estás esperando un repaso a toda la gente que piense que no crece porque la grande le está matando el negocio, que conforme están escuchando eso se pongan manos a la hora porque verdaderamente se trata de tener la creatividad y entender cuáles son tus fortalezas, ¿vale? Pero habría gente, Jaime, que te diría, hostia, está muy bien, penetración del 50 y pico, 60% en una propiedad, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero alguien te dirá, pero este tío es tonto, o sea, ¿por qué le ofrece un año gratis? Es decir, tú vas a tener que gastarte el dinero en las campañas, en obviamente la parte de instalación física y alguien dirá, ¿y por qué le ofreces algo gratis a esta gente? ¿Y tú qué ganas con eso? Queríamos ser súper potentes. Queríamos, porque a mí lo que me interesa es captar el cliente. Una vez que tenemos el cliente... Pero te van a decir, pierdes dinero, tío. No perdemos dinero. ¿Por qué? Porque en el momento que entra cualquier otra compañía, que ya están entrando, Movistar ya ha entrado, Vodafone entrará detrás, cualquier cliente ya tiene la opción de contratar cualquier servicio. Nosotros lo que necesitábamos era entrar los primeros, causar un buen efecto, que los clientes dijeran, me voy con estos, no tengo opción, es decir, me dan un año gratis, después de un año ya veremos, no pierdo nada. Y luego con la garantía y la seguridad de que el servicio es igual o mejor que cualquier otra operadora. Sí, pero te dirán, ¿sigue siendo gratis? Durante el primer año sí. ¿Cuál es el secreto de esta campaña, entonces, del primer año gratis? Que esté en toda la vida. Ah, correcto, ahí queríamos llegar. Que esté en toda la vida. Lo digo porque es una primera visión a largo plazo. Claro. Muchas personas que piensan, no, ¿cómo hago yo para esto? Bien, diferenciemos, aunque no es este el podcast para hablar profundamente de eso, pero diferenciemos entre lo que es captar un cliente, en cuyo caso tu beneficio, lo que tú obtienes, no es el activo, no es el dinero, el activo es el cliente, ¿vale? Con lo cual nos enfocamos en que tengamos clientes que en el tiempo puedan consumir, en este caso, recurrentemente, en tu caso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el secreto de esta campaña es que tú vas a captar de forma masiva y es verdad que la inversión es a un año, por tanto, esto influye, obviamente, incluso la empresa Saneado, una empresa que ya hemos explicado antes, ha permitido un crecimiento en el tiempo, pero cuando tú tienes eso, efectivamente, dices, vale, este año no, pero pensemos en lo que son esos, al final, imagínate que llegas cerca de 100, ¿no?, por los números que me dices, llegarás ahí, lo que son 100 viviendas que a la vez entran con una cuota de, ya eso será, pues 30, 50, 80, lo que sean cada una de ellas, automáticamente es un ingreso para mucho tiempo, porque si lo haces bien, ese tipo de servicio no cambia fácilmente. Lo que tienes que garantizar es que el servicio sea perfecto. Correcto, excelente, para que digan, el precio es bueno, tengo un año gratis, el precio es bueno dentro de un año y encima me funciona genial, ¿para qué me voy a cambiar? Y no olvidemos que la recomendación es esa limitación, es decir, no solamente el hecho de plantear cosas muy atractivas y muy irresistibles, pensando en, quiero clientes para que en el tiempo se produzcan ventas, pero el hecho es que también necesitamos limitaciones, porque tú lo has explicado muy bien al principio, si tú simplemente dices, esto es para siempre, el propietario aquí dirá, bueno, pues ya escrituraré, ya empezaré, ya haré la reforma en casa, ya pondré los muebles y ya contrataré. No, aquí es, hazlo ahora, aunque todavía no tengas el piso, por lo tanto, lo que recomendamos desde aquí es, bien, utilicemos limitaciones siempre que se pueda. La limitación activa el consumo, porque las personas tendemos a dejar las cosas para más adelante, por lo tanto, si tú tienes la posibilidad en tu negocio de pensar cómo introducir algún elemento especial, algún complemento que no tengas habitualmente, algún servicio extra este mes solamente durante unos días, alguna colaboración con un tercero por el cual tienes la posibilidad de, yo qué sé, pedir un consejo a un referente en tu sector durante unos días, cualquier cosa que permita una variación de tu producto o servicio normal y que tenga una limitación, va a potenciar el consumo en tu cliente, por lo tanto, utiliza limitaciones, ese sería un poco el resumen, y obviamente, cuanto mejor esté diseñada en la campaña, pues más efecto tendrá la limitación, si la campaña es una mierda, por la limitación no va a hacer milagros, pero si es una buena campaña, hará que la gente consuma. Muchas gracias, Jaime. De nada. Te toca, Alberto. Sorpréndenos. Bueno, yo dentro de esa preparación de la negociación, bueno, una de las cosas que definimos, como comentaba antes, la preparación es incluso semanas antes. No sucede al azar. Para nosotros es muy importante, ¿no? Una vez me dijeron y se me quedó grabado, ¿no? Fallar en la preparación es prepararse para fallar, ¿no? Yo soy muy de frasecita, de azucarillo, pero bueno, me ayudan a anclar muchas veces y a recordar conceptos, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa preparación lo que hacemos también es, lo que hago en este caso yo, es definir tres objetivos. El objetivo, digamos, un objetivo que sería el ideal, el óptimo, otro objetivo intermedio que, bueno, que puede ser también válido, y luego un último objetivo que ya es el tope, digamos, inferior, ¿sabes? Aquí no puedo bajar. Sí. Una vez que se han definido esos tres objetivos, cuando llega el momento de la negociación, pues bueno, se empieza por, evidentemente, por el ideal. Usando diferentes técnicas, pues bueno, puedes ir jugando las cartas que tengas y bajar hasta tu objetivo intermedio, que ya has definido previamente. Y yo, en mi caso, en esa primera reunión nunca paso de ese objetivo intermedio. Del que no es el ideal, pero sí que sería aceptable para ti, entiendo, ¿no? Sí, sí, es un buen resultado, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad los tres son buenos. Los tres son buenos, sí, porque si no, no lo aceptarías. El tema es cómo de buenos cada uno. Exacto. El tema es saber con antelación qué márgenes tienes en cada uno, o incluso a medida que va avanzando la negociación y vas bajando de objetivo, le vas quitando, a lo mejor, servicios adicionales a lo que estás ofertando, ¿no? Correcto. Para que justifiquen esa bajada de precio. Y como decía, el último, el objetivo más bajo, nunca lo decimos en esa primera negociación, porque normalmente estas negociaciones llegan a un punto en el que dicen, pues bueno, pues el interlocutor te dice, voy a comprar más presupuestos, voy a pedir más, voy a pensármelo. ¿Y qué haces cuando dicen eso? Porque ese es un momento como de mucha frustración, ¿no? Cuando te has currado una negociación, igual llevas más de una reunión incluso. ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen, bueno, pues voy a mirar otras opciones, voy a mirar otras...? Bueno, estoy la con lo primero que comentaba, que es lo del desapego. En realidad es normal que quieran comparar, que quieran pensárselo. Ahí es donde mucha gente, y yo me incluyo al principio, antes de empezar a poner en práctica muchas de estas cosas, ahí era donde ya te entra el miedo y empiezas a rebajar precios sin saber, o incluso rebajando precios sin tú tenerlo contemplado. Sin saber que estás bajando por debajo de margen, que esto es algo que pasa con mucha frecuencia. Ahí es donde empiezas a pegarte tiros en los pies, a hacerte un Froyland, que se llama. O sea que entiendo, entonces entiendo que tú no recomiendas hacer descuentos en una negociación, o cuál es el criterio que tú sigues para poder... Sí, por supuesto, por supuesto, el efecto descuento, eso es mágico. Y encima lo combinamos con la limitación, ¿verdad? Exacto. El descuento es solo válido durante... Pero tenerlos preparados de antemano. Correcto. No ofrecer descuentos como medida desesperada, desde la necesidad. Correcto, correcto. Porque eso es escapar... Con lo cual entiendo que tú no ofreces nunca un descuento que previamente tú mismo hayas previsto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso es importante porque también sabemos que hay, especialmente cuando se venden servicios, la mayor parte de negocios venden servicios y muchas personas que venden producto también lo combinan, en muchos casos con servicio. Y el hecho es que como no tienes muy claro en muchos casos cuáles son tus costes o cuánto tiempo te lleva o un montón de elementos que las pequeñas y medianas empresas muchas veces no miden con precisión, muchas veces asumes ciertas cosas que como previamente no te lo has trabajado, te da la sensación de que es bueno porque cierra la venta. Incluso sales contento de la sala aquella porque dices, o sea, he conseguido la venta que quería, pero la pregunta es, no, tú lo que eres no es una venta, es un beneficio. Al final detrás de cada producto quieres un beneficio. Y esa preparación previa te asegura que efectivamente todo lo que ofreces tiene ese beneficio final. Y si no, no lo asumo porque no tiene sentido trabajar gratis. De hecho, cuando acaba esa primera reunión, tú ya has dejado ahí tu oferta intermedia, que a lo mejor hay veces que si lo preparas bien ni siquiera llegas a la oferta intermedia, a lo mejor puedes conseguir el objetivo inicial, ¿no? Pero una vez que la negociación se va alargando, pues bueno, pues ofreces esa segunda oferta, esa oferta intermedia y bueno, pues si se acaba o si se paraliza la negociación, porque eso se lo tienen que pensar, tienen que comparar con otros proveedores o lo que sea, pues bueno, tú como no lo necesitas, no pasa nada. Pues mira, aquí tienes mi teléfono o seguimos en contacto, hablamos la semana que viene sin ninguna prisa y sin ninguna presión. Puede pasar luego dos cosas, o que te llamen para decirte, oye, mira, que aceptamos y aún te has quedado con el resultado intermedio, oye, mira, esto no puede ser, tenemos que revisar. Normalmente, si te dicen que, bueno, que tenemos que revisarlo o tal, está claro que se han decidido por ti, entonces ya tienes ahí un dato para saber que a lo mejor todavía puedes evitar tener que bajarte. Si te dicen, mira, déjalo porque mira, me has encontrado otro proveedor y tal, tú puedes usar ahí la última carta que te habías reservado argumentando que, oye, que en esa primera reunión has recabado más información y has podido reformular el presupuesto y ofrecer ese tercer precio, que aunque sea más bajo que los otros, estaba contemplado desde el principio y sigue siendo beneficioso. A lo mejor no tienes tanto margen, pero te sigue interesando. Fantástico, lo cual nos ha recomendado en este caso la propuesta, Alberto, es nunca te presentes a una negociación, entendemos que además cuanto más importante es el presupuesto, más te debes currar de antemano, pero nunca te presentes a una negociación sin saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que queremos cerrar ventas, este podcast va justamente a cerrar ventas, pero más allá de esa venta tenemos que garantizar que hay un beneficio. Si no hay el margen adecuado, si no hay un beneficio, prepárate a las mediciones, los cálculos que necesitan, como tú decías antes, con inteligencia, porque cuando estás en tu despacho o en tu casa puedes parar el tiempo que quieras hacer cálculos, pero a partir de que te lo tengas claro entonces vas allí con toda la información ya en tu mente para poder ser mucho más hábil al negociación general. Así que genial también, estamos en el podcast 100K, 6 técnicas para cerrar más ventas y más presupuestos. Hasta ahora. Hola, soy Diego López Sánchez, vicepresidente de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. Y quiero explicaros por qué la neuroventa está tan relacionada con la neurociencia en el momento actual. La neurociencia nos permite saber cómo funciona la mente de nuestro consumidor y en base a eso tomar decisiones de cómo proponerles nuestro producto o servicio de forma eficiente. Últimamente lo que estamos descubriendo en todos los estudios que hacemos con speech de vendedores a nivel nacional e internacional, recordad que estamos en más de 17 países, es detectar que realmente lo que tenemos que buscar no es tanto las necesidades o los gustos, sino qué cosas están impidiendo que podamos conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, recientemente un estudio dice que Netflix está estudiando cómo puede reducir a nivel de neurociencia las horas de sueño de sus clientes para que vean más seres. Por lo tanto, es importante que te das en cuenta cómo la neurociencia se va a hacer presente y de hecho, ya lo está, en el mundo de la empresa cada vez más. Gracias. Muy bien, pues aquí seguimos mejorando nuestras capacidades para el cierre de ventas y presupuestos. No olvides que estos podcasts tienen la intención de basarse en personas, vamos a decir, anónimas, empresarios que tenían negocios, pues en este caso, como nos cuentan Jaime y Alberto, pues muy humildes, con una facturación muy bajita, con mucha pasión, ¿verdad? Con mucha intención de mejorar, pero sin entender cuál es el camino y compartimos estas historias de personas desconocidas para que tú, que nos escuchas, que tienes tu negocio, que faturas decenas de miles de euros, cientos de miles, algunos millones, seas capaz de comprender que siempre hay la posibilidad de crecer si tus capacidades aumentan. Y en este caso tenemos a dos invitados que comparten su experiencia, no para que simplemente escuche, sino para que tú pienses cómo podría yo aplicar cada una de estas técnicas de venta en mejorar mis guiones, mis planteamientos, la formación en mi equipo, qué información expongo o cómo la expongo. Así que no olvides que esto es práctico, pretende ayudarte y que ojalá que a través de esta información que compartimos y si quieres ampliarlo, obviamente, pues esto es Level Up y tenemos un sistema de formación, el sistema de formación más potente para autónomos y pymes que existe en España. Los resultados lo demuestran, así que si todavía no eres cliente y quieres probar, pues tenemos múltiples conferencias gratuitas por casi cualquier punto de España todas las semanas. Tenemos, obviamente, nuestro sistema de formación en las diferentes sedes. Puedes encontrarlo en nuestra página web, puedes también ver, puedes inscribirte directamente online, hay descuentos por la inscripción online, así que no te quedes parado porque existen esos negocios que crecen, que la gente no conoce pero que aumentan y fijaos que hablamos de aumentos de faturaciones importantes, más de 300.000 o en este caso, Jaime, que ha duplicado ese incremento en solamente un año. Así que, realmente, cuando uno sabe cómo y cuando uno mentalmente y emocionalmente está preparado, también estamos hablando de esa preparación mental, es absolutamente posible ese crecimiento. Vamos con esa reta final de CIA, con las últimas dos técnicas de cierre que van a compartir cada uno de ellos, una cada uno de ellos. Seguimos con Jaime para mantener el orden y cuéntanos qué es lo último que compartes o que propones a nuestros seguidores. Una técnica extraordinaria. En mi caso, es extraordinaria porque es la venta cruzada. La venta cruzada, yo tengo muchos servicios, hay muchísimos clientes que son monoservicios, es decir, que únicamente contratan uno de los servicios que tenemos en todo el porfolio y nuestro trabajo diario, esto es diario, el trabajo diario es venderles un segundo, tercer, cuarto producto. Para eso, pues hacemos estrategias de hacer descuentos sobre el producto principal para si adquieren un segundo o tercer descuento. Hacemos paquetes de tres líneas móviles a un precio final muy atractivo y uniéndolo al servicio de fibra, pero la técnica de venta está dentro de mi equipo comercial. Ellos conocen quién son los clientes que tienen un monoproducto, lo trabajan, le llaman, mandamos correos electrónicos, mandamos SMS, pero no solamente el departamento comercial. Esto es equipo y nuestros clientes se ponen en contacto y además nuestros clientes no se ponen en contacto con los comerciales, se ponen en contacto con el resto de departamentos, administración, departamento técnico y ellos son los que tienen que conocer cuáles son nuestros servicios, son ellos los que les proponen una mejora de servicio, los que les proponen ampliar el servicio, monoservicio que tiene contratado con una línea móvil, con dos líneas móviles, con el fijo, he visto que desde el fijo está llamando a 902 y con el móvil está llamando a un 902 y desde el fijo es más económico, a lo mejor lo interesante es ponerte un fijo y poder hacer... O sea que entiendo que es un tema cultural, es decir, me están diciendo que cualquier persona en la organización no necesariamente perfiles de venta hacen esto. Hacen eso. ¿Y es sencillo convencer a personas que no tienen ese perfil para transmitirles esa visión comercial? Es complejo porque es algo que ellos no lo tienen interiorizado el decirle al cliente que tenemos más productos, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Nosotros de 10 años para atrás hemos ofrecido un servicio de internet, ese servicio de internet hace unos años era muy bueno porque ofrecíamos 15-20 megas cuando las otras compañías en algunos sitios no podían ofrecer ni 6 megas a través de ADSL. Pero claro, llegó un momento que apareció la fibra, nosotros empezamos a quedarnos obsoletos y a través de valoraciones de las bajas de nuestros clientes, que apuntábamos religiosamente todas las valoraciones de todos los clientes, decidimos, porque así nos lo decían los clientes, tirar fibra. Porque había muchos clientes que decidían darse de baja porque no teníamos la posibilidad de darle más ancho de banda que el que disponíamos en ese momento. Entonces, hicimos una estrategia, desplegamos fibra por todo Alicante, ya tenemos 600 megas por todo Alicante, vale, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos muchísimos clientes que están en la red antigua, no son conocedores de que tienen fibra e incluso se dan de baja porque no conocen que tenemos fibra y se van a otra compañía porque quieren fibra. Entonces, ahí hemos tenido que hacer y seguimos haciendo un magnífico trabajo, no del departamento comercial, porque al final nuestros clientes no se ponen en contacto con el departamento comercial. Bueno, porque el cliente no te llama y dice, oye, que quiero comprarte más cosas, ¿qué me ofreces? Así no funciona el tema. El cliente dice, oye, que no me va a internet o se me queda corto o que le ocurre y es el departamento técnico el que le tiene que decir, ahí tienes fibra óptica, puedes cambiarte de servicio, etc. Bueno, aquí hay muchos aprendizajes porque primero está el hecho de que obviamente tenemos que comunicar eso, ahora te voy a hacer una pregunta que sé que muchas personas pueden estarse haciendo, pero el hecho es que va más allá, es decir, es transmitir, ya no es que sepamos vender, es que culturalmente la empresa, todo el mundo, tiene que entender y ser sensible a este proceso porque si no, efectivamente, una persona que entra por administración o por el departamento técnico, hay muchas empresas que no tienen la opción de convertir eso en una venta nueva y es una pena porque esa llamada está en el momento idóneo porque emocionalmente la persona además está abierta, está sufriendo un problema, eso habitualmente provoca consumo, etc. Así que, primer mensaje, incorpora a la estructura global de la empresa la posibilidad de vender, básicamente, ¿no? Y luego lo que te iba a decir es, bien, antes mencionabais que tenías estrategias, comunicación por SMS, por redes sociales, por llamadas, entiendo que también, hay muchas personas que pueden estar escuchando y pueden decir, joder, ya es la típica empresa que te está abraseando, que te está todas haciendo ofertas, no sé qué. Bien, yo te pregunto, si no hicieseis toda esa labor comercial, ¿crees que venderéis todo lo que vendéis? No. Y este es el mensaje al final, es decir, hay mucha gente que no entiende que, bien, habrá personas que te van a decir que no, pero efectivamente, pero ahí tú decides, ¿tú qué quieres? ¿crecer o no crecer? Si lo que quieres es crecer, necesitas vender. Necesitas vender es, necesitas vender proactivamente. ¿Cómo, qué mensaje darías tú a esas personas cuya, es decir, tú dices, vale, venta cruzada, es decir, vamos a hacer que el consumo de mi cliente con mi empresa crezca sistemáticamente? Es el concepto. Entonces, la venta cruzada no sucede al azar. Es decir, es un tú el que, como empresa y culturalmente además, tienes una estrategia por la que ofrecen nuevos servicios a tu cliente. ¿Qué mensaje darías a aquellos empresarios, empresarias que nos escuchan y tengan esa reticencia o ese miedo, es decir, es que van a pensar que soy un pesado, es que no me gusta ese tipo de... ¿Qué les dirías? Al final, tú tienes que pensar que si, yo en mi caso, por ejemplo, pienso que si las grandes lo hacen, es que funciona. Hay, por ejemplo, la técnica de venta de llamar por teléfono es la más agresiva. Y molesta. A mí, como persona, no me gusta. A mí cuando me llaman a las 3 de la tarde, intento escucharles porque me da pena, porque digo, es que podría ser uno de los míos, pero no lo es. Pero al final, lo que tenemos que tener claro es que si las grandes lo hacen, es porque funciona. Si funciona un 1% y eso te da un beneficio, un incremento de venta de X, está funcionando. El cliente es tuyo. Sí que es cierto que nosotros le ponemos otro carácter. ¿Vale? Sí, depende de cada uno. No es la típica llamada que te hacen un guión comercial, etc. Nosotros intentamos entrar por que nos hagan una valoración de la empresa, cómo te ha ido, cómo te funciona internet, cómo tal, no sé cuánto, etc. Que sepas que ahora... Una llamada de seguimiento, por lo que entiendo, ¿no? Una llamada de seguimiento. Bueno, la estrategia es la que cada uno quiera diseñar, pero lo importante es que exista una estrategia comercial, aunque en el proceso, oye, pues igual también consigues acércarte más a tu cliente o resolver algún problema. Imagino cuando haces esa llamada, algunos te dirán, oye, pues mira, ya que me llamas tengo tal problema, coño, pues está dando un buen servicio. Entonces, como cada uno lo haga, es opcional y es creativo. Es decir, no estamos diciendo aquí que crees una estrategia por la cual machajes tus clientes o hagas algo que a ti no te gustaría que hiciesen. Lo que estamos diciendo es, la venta cruzada funciona, las propuestas consiguen cierta respuesta, es decir, hay un porcentaje de clientes que cuando haces una campaña va a responder a eso. Y eso, efectivamente, como tú dices, aumenta el volumen de venta y hace que tus resultados vayan creciendo. Entonces, sí o sí, otra técnica es crear una estrategia por la cual crees más vínculo con tu cliente, tanto a nivel emocional, cercanía, contacto, conocimiento, como a nivel empresarial, es decir, que haya más consumo de productos, porque eso va a funcionar. ¿Cómo lo hagas? Es opcional tuyo. ¿Cómo lo te admita tu empresa? Es opcional tuyo, pero es un trabajo que finalmente funciona. Pero hay que utilizar, cuando un cliente te llama a la oficina, hay que utilizarlo. Es decir, es mucho mejor cuando el cliente, claro, hay que aprovecharlo. El cliente te llama y ya estás en una conversación. Hay que utilizar esa conversación para venderlo un servicio. Yo siempre digo, hay una máxima, a ver, del mundo de la venta, que dice que el momento en el que las probabilidades de venta son más altas es cuando estás en contacto directo con ese cliente. Es decir, cuando te llaman, cuando le propones, cuando te da la oportunidad de tener esa reunión, cuando siempre ahí las probabilidades aumentan. Entonces, si encima el contacto lo establecen ellos, pues aprovecha ese contacto porque obviamente te veis genial. Así que, bueno, torno a la trabajo, Jaime. Entendemos ahora mejor tus grandes resultados empresariales. Y Alberto, ¿cuál es la última que compartes? Bueno, yo le llamo venta por honestidad. ¿No se suena bien? Entonces, bueno, se trata simplemente, parece que es algo de cajón y que es obvio. Pero bueno, al final se trata de ser transparente y de mostrar los datos tal y como son. ¿Quieres decirle a tu cliente lo que te cuestan las cosas? Sí, por ejemplo, sí. Eso puede servir. ¿En una negociación o en un proceso de venta? Sí, a ver, esto va directamente relacionado con nuestra propuesta de valor. O sea, no queramos vender algo sin valor y tener un margen altísimo porque eso es indefendible. Claro. Entonces, cuando tú estás seguro, este es otro trabajo previo de autoconfianza, cuando tú estás seguro de que lo que estás vendiendo soluciona un problema, en fin, tiene un valor, a mí por lo menos no me asusta decir o que piensen, ostras, ¿pero qué te estás llevando? No tienen por qué juzgar si ganas más o si ganas menos. Al final es, esto te soluciona el problema, esto vale tanto, yo te estoy ofreciendo una responsabilidad. Eso es otro de los factores que entran muchas... Bueno, en mi caso siempre entran las negociaciones. Ofrecer esa responsabilidad sobre el trabajo como empresa, que a lo mejor un autónomo, determinadas cifras, no puede llegar una empresa y además con unas firmes convicciones de ser responsable sobre lo que está haciendo, lo puedes ofrecer. Bueno, hay gente que te puede decir, ostras, pero si tú muestras tus datos y das información, honesta o transparente, como decías antes, no vas en tu cuenta, es decir, no te encuentras la situación en la que una persona dice, ah, pues si te cuesta tanto, yo te pago tanto, pero no me parece bien que ganes más que eso. Seguramente estés... Porque pues es un freno para mucha gente. Seguramente estés negociando con un cliente que no es tu cliente ideal. Si te dicen eso, quiero decir, hoy con internet, o sea, cualquiera puede entrar, es muy tentador y lo hacemos todos, cuando se entregan un presupuesto, te metes en internet y miras a ver lo que vale, o sea, no tiene sentido. Siempre hay variaciones, por supuesto, pero ya te digo, cuando los márgenes son márgenes razonables, yo desde que empecé a dejar de temer por eso, consigo mejores resultados. Al final es... Al final entiendo también que en ese proceso de búsqueda de cliente ideal necesitas a personas o empresarios que entiendan y reconozcan que aquí no se trata de abrazar a tu proveedor, sino más bien de establecer una relación a largo plazo. Se nota mucho, por eso te decía que cuando estás negociando con alguien que te empieza a juzgar tu margen, es que dices, ostras, creo que esto es mejor dejarlo. Y se nota mucho cuando hablas con una empresa grande o con una empresa con unos valores bien definidos, se nota muchísimo porque te das cuenta de que dices, ostras, le he dado mis números, pero es que eso no le interesaba tampoco, o sea, es que estamos hablando de otras cosas. Y entiendo que lo que permite, bueno, en este caso yo además me doy por aludido porque en algún momento efectivamente ya decíamos al principio que Caramel es proveedor de Level Up, bueno, al principio eras tú como autónomo, luego se convirtió en Caramel, ya llevamos años de relación, y es cierto que en este proceso además Level Up ha crecido mucho, por lo tanto ha habido momentos de reajuste del servicio, y es cierto que en algún momento tú has compartido conmigo información muy interna, es decir, yo me cuesta esto el material y me cuesta esto el técnico y me cuesta no sé qué, y es verdad que en ese caso yo siempre he creído en esas relaciones win-win, ganar-ganar, en el hecho de que cuando tú encuentras proveedores válidos, como en este caso, Caramel para Level Up, que te soluciona el problema cuando existe, que entiende cuáles son tus valores y cuál es tu experiencia y que por lo tanto estás siempre ahí para responder, tú quieres esa relación a largo plazo. Entonces, yo en este sentido sí que es verdad que siento que si yo confío en Caramel, Caramel tiene que ganar ni con Level Up, no tiene sentido que la sensación de decir, hostia, sí, yo he estado muy contento conmigo, pero yo no tanto, ¿no? Entonces entiendo que buscamos clientes que compartan esa visión de ganar-ganar y si no, pues hay que tener la sangre fría. Exacto. De decir, oye, pues mira, no eres tú la persona con la que yo quiero estar. Exacto. Al final, un proveedor o un cliente que está contento contigo le interesa trabajar durante tiempo y si tú eres transparente con él y le dices, oye, a mí también me interesa trabajar tiempo contigo, pero en estas condiciones es imposible. O sea, llegaréis al acuerdo que llegaréis, pero seguro que hay intención por ambas partes de llegar a un acuerdo que sea win-win, como dices. Con lo cual entendemos que en el caso que haya negociaciones que se atásquense, que se compliquen o que no puedan avanzar, una buena técnica es decir, oye, mira, voy a abrirte la puerta, es verdad que cuando te abro la puerta corremos el riesgo de que tú consideres o juzgues si gano más o menos dinero o si tiene más sentido o no, pero yo le pongo valor no solamente a lo que te ofrezco sino a lo que yo quiero ganar y yo quiero ganar esto porque creo que te doy tal, tal, tal y tal cosa si te interesa ese cliente y quiero venderle y si no, pues como has dicho antes, me desapego y uso clientes mejores con los que puedo tener resultados. Claro, es cierto que esto es más fácil con clientes recurrentes, ¿no? Nosotros con clientes a lo mejor en alguna instalación que dices, bueno, pues nos acabamos de conocer y a lo mejor incluso después de esta operación no podemos hacer nada más. Ahí es un poco más complicado, pero bueno, hay niveles y también funciona este concepto. Fantástico trabajo. Pues esto ha sido el Podcast 100K seis técnicas de cierre de ventas y presupuestos. Yo siempre hablo de esa inquietud permanente por mejorar la actividad de venta y ya no solamente la técnica en sí mismo sino esa cultura de venta que tiene que inundar la propia organización. La empresa se llama grande o más pequeña. Siempre hablo de algunas anécdotas con Estados Unidos que de vez en cuando viajo por ahí especialmente para recibir formación y siempre digo como uno realmente alucina literalmente de las capacidades comerciales de cualquier empresa o cualquier pequeño pueblo de cómo se lo toman ahí en serio y lo bien que lo hacen lo bien que estructuran muchos de los mensajes que hemos compartido aquí durante el día de hoy y el hecho es que lo que animamos siempre en Level Up es que aparte de las múltiples capacidades que uno tiene que desarrollar frente a un negocio una de ellas sí o sí ha de ser las ventas y si no te gustan las ventas tienes un problema. Esto repito que quede muy claro si tú tienes un negocio y no te gusta vender preocúpate por solucionar eso que te impide vender porque si crees en tu producto o servicio como decía Alberto si crees que realmente lo que tienes es bueno si estás preocupado de diferenciarte de hacer lo que tenías que hacer para que tu cliente encuentre ese valor y aún así no quieres venderlo algo está fallando y la venta implica primero habilidad y luego acción es decir es que estás sistemáticamente proponiendo porque si no el mercado va tan rápido está tan saturado que alguien más va a venir a buscar a tu cliente y si lo hacen bien se los van a llegar así que que no te pase eso aprenda a vender utiliza todas o varias de las técnicas que hemos aprendido aquí hoy y sigue tu camino porque existen múltiples oportunidades para crecer una y otra vez así que solamente me queda despedirme muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias Jaime seguimos aprendiendo en este podcast 100k no olvides dejar tu comentario en este vídeo en este audio donde lo escuches que te ha parecido que has aprendido que vas a hacer a partir de ahora que te funciona hasta ahora que crees que te va a funcionar que variaciones vas a introducir lo que sea para que podamos estar en contacto y comprender que es lo que tú te llevas de todo este ratito juntos ¿de acuerdo? hasta muy pronto